Creepy Tale El otoño Una buena estación para recoger setas Mientras caen todas las hojas Aquí tenemos los controles Este es para saltar Este es para coger algo Me está diciendo coge setas Hermano, ya está Son demasiadas Oh, una bonita mariposa Hermano, espera ¿Dónde va? Pero, ¿pero quieres esperar? Espera, hermano mío Te veo muy alegre Muy bien Y así es como se pierde un hermano ¡Wiii! Oh, diantres, mi hermano No parece buena idea hacerlo así Tranquilos, tengo un plan Veamos si le gustan las setas Sí, justo lo que pensaba Oh, no alcanzo Rápido, está por venir ¡No! Tranquilos, he sobrevivido Solamente era una pesadilla Vale Así que las mariposas son los bichos Esto es como decían los Simpsons Decía Bart No fui yo Fue la mariposa Ahora la pregunta es ¿Cómo llego? Ah No sé Tampoco sé El hueso Muy inteligente, niño Y muy peligroso Vale, vayamos allá Vamos a ver qué hay Hermano ¿Dónde estás, hermano? Eh, hay espíritus, el bosque Esto parece una trampa, ¿eh? No lo pisaré, pues acaso Vale, esto es porque no llegó De acuerdo Eso tiene pinta de trampa Yo estoy seguro que si lo piso ¡Ay, mierda! Me quedó pillado ¡No! Esto sí es una trampa Vale, esto está muy peligroso Entonces Esto tiene pinta de agujero Y si... Para hacer una prueba Pongo esto O sea, que pinchos Muy bien Hay un pequeño monstruo Durmiendo enfrente mío No, tesoros que no le valen para nada Eh, ¿para qué valdrá esto? ¡Ah, leches! ¡Corre, corre, corre! ¡No tengo cómo! ¡Hablo! Vale, hay que pensar ¿Puede ser que puedas caer hacia aquí? ¿Caerás aquí? ¡Ah, salta aquí! Dios mío ¡Qué monstruo más peleagudo! Yo creo que habría que recoger Estas cosas Con cuidado Esto tiene que valer para algo Ah, dice que esto Hay que levantar las hojas Pero, ¿cómo haremos semejante cosa? ¡Ajá! Habría que petarlo aquí Vale, parece ser que el bicho se ha ido Yo empecé a hacer esto rápido Ya por inercia, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Para qué valdrá? Ah, entiendo ¿Pero para qué? Oh, otro bicho ahí No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ah, mira, mira Me sigue a la misma velocidad Me sigue a la misma velocidad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué? ¡Ajá! ¡Toma ya! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Maldito bicho ¿Ahora qué? Quédate ahí Ahí estás muy bien ¡Ay, qué miedo! No pienso tocar esa cosa Capítulo 2 El lado oscuro del bosque Hola, señor extraño No dice nada No dice nada ¿Por qué hay espíritus detrás de los árboles? Ah, o sea que se esconde de mí Interesante ¿Habrá que hacer algo con esto? A ver Esto es Un cubo Tiene que haber algo ahí Esto a ver Esto es para asarlo aquí No, dice que no sé No sabemos ¡Oh, mira qué bien! Oh, una ramita Me la llevo Vale, pues esto será para recoger agua Evidente menete A mi hermano se lo han tenido que llevar por aquí Seguro El espíritu del pozo Entonces Mira, vuelve a estar ahí ¿Pero por qué te escondes? Aquí tiene que haber algo Bueno, echaremos el agua aquí Esto es para dibujar algo ¿Pero el qué? Ah, es para hacer un ritual Falta algo Falta algo en el ritual Probaré sacando más agua No sé para qué Pero lo probaré ¡Ah, espérate! Aquí hay una cosa Con estos hongos saltas Este hongo medía muy bien ahí arriba Amiga, oscurridizo ¿Y cómo lo planto? ¡Ah! Eso es Sí, no quiero salir Quédate ahí Dios, me he torcido el tobillo Estúpido goblin Vale, pues yo creo que con esto Habrá que hacer el sacrificio, ¿no? Esto se pincha ahí No sé si lo había dicho Pero es un bosque mágico Aquí vive una malvada bruja Aquí vive una malvada bruja No sé qué he cogido Pero tengo algo ¡Ay, que viene! No veo nada Hay una vela ahí arriba Ahora hay que esperar cuando se va al final Que no es ahora Vale Gira una vez Y se va al medio Vuelve Y se va al final Vale, yo creo que ahora ¿No? No sé qué hacer Era un chisquero Ya tenemos Ah, mira Donde estaba la llave Vale Hay que ir a la llave Para el principio Ella tiene una llave puesta en el cuello Hay que esperar a que vuelva a pasar Shh, no cae ruido Ahí va Ahora es el punto Si lo dejo abierto Dirá algo Espérate Ahora tiene que ir en medio Tiene que volver otra vez al Ahí, ahí Pasa, guapa Pasa Bueno, eso de guapa ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me toca repetir todo de nuevo Menos mal que con la magia de la edición Ya estamos aquí de nuevo Es mágico, ¿verdad? No hay nada como la edición ¡Ah! Todo es porque ha visto eso abierto ¡Ah, qué más, qué más mala! Y ya hemos vuelto de nuevo Así que si te dejas esto abierto Mal Porque descubre que hay alguien Evidentemente, ¿no? La cortina aún disimula un poco más Pero dejar una puerta abierta Ya Hay que esperar a que pase de nuevo La bruja Mmm, qué inquietante Vámonos Ah, de esto me acuerdo Esto es lo de las setas Vale Este cuadro Aquí hay una verde Con lo de abajo amarillo Naranja, amarillo Rojo y blanco ¿Vale? Una torcida Una torcida que sería esta Tiene toda la pinta Naranja Naranja y amarillo Parece ser esta Y una pequeña que es roja Que podría ser esta, ¿no? Roja y muy blanca Parece ser A ver, con esto había que hacer Una pócima ¿Pero dónde? Espérate Arriba hay un barriño de agua Creo que es en el barriño de agua ¿Eh? Espérate que se vaya otra vez Esta bruja asquerosa O se vaya bien lejos No, no se va lejos todavía No, porque ahí vuelve en un momento, ¿sabes? Te pilla seguro ¿Qué es eso de roncar, gato? Ahora Esto me va Vale, creo que hay que hacer la pócima aquí Sí Bien Vamos a coger la verde Esta Y la naranja Que creo que era esta Tiene toda la pinta Eh, ¿y ahora? ¿No? ¿He cogido otra vez la pequeña? Joder La pequeña es un poco liosa, ¿eh? No sé si es esta o es la otra Ahí está Veneno La señora bruja Parece ser que prueba Lo que está haciendo, ¿no? Ahí es donde lo prueba Le va echando ingredientes Va pensando, güey, ¿no? Le pondremos un poco de Cola de rata Lengua de lagartija Y picha de mondongo Y así tenemos un sabroso Manjar Pero me parece que se lo voy a joder Venga, señoras Su dulce y asquerosa mierda Pruébesela Pruebe la mierda que le acabo de poner A ver qué le pasa Ah, señoras Pruébelo ya Wow ¡Chus! Le ha sentado como el culo Me largo de aquí Así que aquí es donde vivía una bruja La verdad es que es fea como el demonio ¿Hola? ¿Para qué valdrá esto? De momento para nada Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué es esto? ¿Una patata? ¿Un huevo? Ah, se pone aquí Madre mía Los primeros eran muy valientes Pero son muy cobardes Es verdad Arriba ahí Están los atrapasueños Hay un sueño que será el bueno Vamos a ver si es este Ah, sueño con el bicho colgado Eso no me interesa Veamos este Oh, mi hermano ¿Dónde estará mi hermano? Siguiente sueño La luna No me enseñes más a mi hermano ¿Por qué esta tortura? ¿Por qué me torturáis así? No, 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 no Espera, espera Pero no me torturáis así ¿Y el búho? ¿Será el búho? Ah, he aprendido una melodía Vale Soñando aprendí una melodía mágica Aunque no sé para qué sirve Ah, esto era Más No se ha podrido Así está verde Así está maduro Aquí no hay nadie Ya me está escondido El tipo que estaba ahí ¡Anda! Pero ¿dónde lo has tirado? Oiga señor ¿Dónde me ha tirado el huevo ese de oro? Aquí Al final mis dotes musicales han valido Uf, por fin Vaya Parece que no le gusta que me acerque Lo volveremos a probar Vaya Bien Vaya No es tan amante de la música como creíamos Pues me largo de aquí ¿Dónde estará en mi hermano? Oh, oh Huele a humano Tú también eres humana, niña O lo que seas Vaya, vaya, caramba, carambita, carambola Sí que sabe la niña No puede uno cagar a gusto Y tranquilo Detrás de un matorral Para que vengan y te huelan Capítulo 3 Pequeña y malvada Así que aquí hay un castillo No llego Aquí sí llego Esto para esto Ese mueble arriba Allí hay un señor muy extraño Una caña de pescar Me interesa Ese señor seguramente Moneditas El dinero si lo veo de lejos Este señor no parece Que yo lo pueda burlar Menos mal que es un poco mío Pero no puedo pasar Si él está por ahí He visto otra moneda Pican No, no parece Esto tiene un mecanismo Que si te equivocas Bajan todos Te has equivocado Pero Si os dais cuenta Es muy intuitivo Esto se me hace muy intuitivo Mira Lo iba a hacer a la primera De hecho Porque yo creo que es muy intuitivo Esto Ah pues no Mira Ya lo último Casi El último es un salto O es volver para atrás Está hecho Vale Ya no vale para nada Ya está Una campana Y el agujero de una llave O sea que todavía No puedo entrar aquí Porque me falta la llave Son puzles Curiosos Sencillos Interesantes Ahí viene la enana ¿Por qué llevan un atado ahí arriba? Y lo más interesante ¿Por qué flotan? Porque tienen mariposas dentro Es verdad Ya no me acordaba ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer con él? Alá Las mariposas a descansar Según el color de la mariposa Parece ser que es más peligrosa o no Muy interesante Y lo has visto todo ¿Qué más aventuras le ocurrirán a este niño? ¿Por qué no lo compruebas tú mismo? Solo os quiero decir una cosa Hay tres Creepy Tail El uno, el dos y el tres Yo tengo todos Así que posiblemente Termine subiendo el dos Y el tres Un ratito Para pasarlo así Juntos Y pasarlo bien Este lo hizo una sola persona Los otros ya le ayudaron más gente Y se notan bastante mejorados Pero quisiera saber vuestra opinión Sobre este juego Y yo os mostraré el dos Y el tres Mientras tanto Que paséis Un buen día Una buena tarde Y o una buena noche ¡Suscríbete al canal!